Es luna. En el gran dormitorio verde había un teléfono y un globito rojo y un retrato de una vaca saltando sobre la luna y allá iban tres ositos sentados en sus sillas y un par de gatitos y un par de guantes y una casita de muñecas y un ratoncito y un peine, un cepillo y un plato de avena y una viejita que decía ¡Shh! Buenas noches dormitorio. Buenas noches luna. Buenas noches a la vaca que salta sobre la luna. Buenas noches luz y el globito rojo. Buenas noches osito sentado en sus sillas. Buenas noches gatitos y buenas noches guantes. Buenas noches relojes y buenas noches medias o calcetas. Buenas noches casita y buenas noches ratoncito. Buenas noches a Peine y Cepillo. Buenas noches a nadie y buenas noches a la avena. Buenas noches a la viejita que me dice. Buenas noches estrellas. Buenas noches aire. Buenas noches a todos los sonidos donde quieran que están. Ok, that's it in Spanish. Buenas noches a la vez.